Por cada cigarrillo consumido arden 15 pesetas. A los 50 años, un fumador habitual ha quemado en su cuerpo una media de 6 millones de pesetas. Cuatro de ellos han ido a parar a las arcas del Estado. Los otros 2 millones se los ha repartido el multimillonario Emporio del Humo. El tabaco no es solo uno de los negocios más suculentos del planeta. También es uno de los placeres más mortíferos. Cada minuto mueren por su culpa 6 personas, según la Organización Mundial de la Salud. Pero es curioso. Directa o indirectamente, una de cada 500 familias de la Tierra vive de la industria del tabaco. El gran negocio del humo, es una industria de la hipocresía. Los gobiernos europeos, por ejemplo, persiguen su consumo, pero subvencionan alegremente su producción. Y es lógico. Siete paquetes de cada cartón de cigarrillos son en la práctica un carísimo regalo que los fumadores hacen a las finanzas públicas de su país. Las multinacionales del tabaco no escatiman en recursos publicitarios, ni en métodos coercitivos para salvaguardar su venenoso tesoro. Viven de vender una droga que envuelven en el clásico cigarrillo americano. Y no quieren que se sepa que en toda una cajetilla de cigarrillos, no hay más tabaco que el equivalente al contenido de un debat de costura. Que lo demás son añadidos. Secretas salsas que le agregan. Las cortinas del humo. Este es el secreto mejor guardado de la industria tabaquera. La hora del salseado. Las proporciones exactas de la composición de las salsas son tan desconocidas por el consumidor como su verdadera capacidad adictiva. Según ha podido verificar este programa, las salsas contienen más de 600 productos. Sustancias como coñac, cacao, urea, ron, hinojo, harina, menta, nuez moscada, hoja de guayaba, café, vinagre, extractos de frutas tropicales, whisky y amoníaco. Todo ello se mezcla en proporciones milimétricas dependiendo del tipo de cigarrillo al que se vaya a aplicar sobre una base alcohólica volátil. La salsa, a 110 grados centígrados, se esparce sobre el tabaco poco antes de su envasado. El salseado de los cigarrillos también es el que aporta diferentes aromas a cada marca. El que hace que se distinga los sabores de los cigarrillos. El que logra que se consuman antes los pitillos. Y el que consigue que los adictos al tabaco se habitúen al consumo de una determinada marca y le sepan extrañas las demás. Malboro, por ejemplo, ha conseguido que el 60% de los jóvenes lo fumen gracias a una base de salsa compuesta de nicotina y amoníaco. Una suerte de crack que hace que el efecto de la droga sea más preciso, eficaz y adictivo. Cuando abrís una cajetilla de Malboro o de Winston o de Fortuna, por poner marcas así conocidas y de cada uno de fabricantes distintos, ese olor dulzón es el olor de las salsas y las aromas que se le añaden al tabaco, sobre todo al burley. No es el olor del tabaco en sí. Y esas salsas y aromas hacen que el fumador sea mucho más suave, mucho más redondo y más agradable. La sentencia del tribunal de Miami, que condenaba a la industria tabaquera al pago de casi 80 millones de pesetas, se basa precisamente en que las grandes marcas de tabaco añadieron adictivos a sus productos sin informar debidamente de ello a los consumidores. En otras palabras, el medio millón de fumadores que interpuso la demanda compró cigarellos sin haber sido informado de las nuevas drogas que habían sido añadidas. Drogas y venenos. Más de 4.000 sustancias conocidas entran en los pulmones de los fumadores cuando se prende un cigarrillo. Otras 6.000 siguen siendo un misterio incluso para las empresas fabricantes. Los filtros del cigarrillo, por ejemplo, contienen componentes químicos directamente cancerígenos, como el vinilo o el benzoapireno, productos que forman parte del compuesto del filtro, y metales como el cadmio o el polonio 210. No es casual que una colilla de cigarrillo arrojada en el campo tarde más de 5 años en desintegrarse y haga que la hierba a su alrededor se seque. La combustión del papel libera monóxido de carbono, componente que también tiene tabaco y cuya ingestión bloquea directamente la oxigenación correcta de la sangre, tanto la del fumador activo como la de los que le rodean. Al fumar, además, se ingiere una sustancia especialmente dañina para el buen funcionamiento de los pulmones. Una sustancia ocre y pegajosa es responsable directa de la tumoración de las células. El alquitrán. En 7 años, un fumador habitual acaba vertiendo en sus pulmones el equivalente a un litro de alquitrán. Además de butano, arsénico, metanol, tolueno, naftalinas, fenoles, amoníaco, acetona y otras sustancias fumigantes como los DDTs, el tabaco contiene un peligroso veneno llamado nicotina. La nicotina, consustancial a la planta de tabaco, es una droga que permanece eternamente en la memoria. Permanece eternamente en la memoria de sus receptores, es decir, nuestras células tienen unos receptores clarísimos para la nicotina y por tanto lo que tenemos que decir muy claramente es que estamos hablando de una droga. Esto yo creo que es indiscutible en este momento y quizás sea el mensaje más importante para la sociedad, que la sociedad se entienda que el tabaco, porque lleva incluida la nicotina, funciona como una droga, igual que el alcohol, provoca una dependencia. La nicotina es utilizada en la agricultura como uno de los más potentes pesticidas. De la que contiene cada cigarrillo, 1,2 miligramos aproximadamente, el cuerpo humano solo absorbe, por suerte, un 10%. Sin embargo, si la nicotina contenida en tres paquetes de tabaco se le inyectara por vía intravenosa a una persona, su muerte sería fulminante. Si en el mundo no se fumara, enfermedades tan frecuentes como la bronquitis crónica y el enfisema o como el cáncer de pulmón serían auténticas rarezas. Si en el mundo no se fumara, muy probablemente un 60-65% de los pacientes que yo veo en mi consulta no los vería porque no tendrían que acudir a ella. Comarca de la Vera, Cáceres. Casi nadie lo sabe, pero en España, en la comarca cacereña de la Vera, es donde de verdad comienza la pesadilla del humo. Más de 50.000 toneladas de tabaco se producen cada año en esta pequeña región de Extremadura. 7.000 familias viven directamente de su cultivo en esta zona tabaquera, una de las más fértiles, cualificadas y prolíficas del mundo. En sólo 20 años, desde que apareció por estas tierras, el tabaco ha hecho ricos a los agricultores de la comarca. Estas tierras no son buenas. Entonces aquí ponemos un pimiento y a 32% de un kilo de pimiento, pues no se puede poner. Los irasoles, pues ya sabemos todos cómo están los irasoles, en la televisión sale. El maíz, iden de lo mismo. Y estas tierras no pueden dar nada porque son tierras malas y si nos meten a eso nosotros no podemos estar aquí y tenemos que coger irnos. El cultivo del tabaco, una de las actividades más mimadas por las subvenciones de la comunidad europea, representa la principal actividad económica de los agricultores e industriales de esta zona, el enclave tabaquero más importante de Europa y uno de los más productivos del mundo. Empresas como Cetarsa, ubicada en pleno corazón de la vera y sostenida íntegramente con dinero público, transforman todo el tabaco de la comarca. Un millar de empleados se ocupan a diario de desbrozar cada hoja, cada tallo de la planta, para clasificar por calidades el tabaco en rama. Hasta el polvo de la planta se aprovecha, hasta el último desecho. Aquí en Extremadura es donde de verdad nace el genuino sabor americano. Lo que se produce en esta fábrica, lo que en realidad aporta España a la industria del pitillo, es el denominado tabaco de relleno, uno de los ingredientes esenciales de los cigarrillos rubios, porque el tabaco rubio americano en realidad es una sofisticada mezcla, un producto de laboratorio. Brasil, Zimbabue y Estados Unidos se ocupan de la producción de tabaco aromático. Aderezado con tabaco turco, que es el que aporta sabor, y mezclado con el que produce Extremadura, tabaco insípido pero de gran calidad, se consigue la base del rubio americano. España actualmente produce, transforma el mejor tabaco de la comunidad europea, que tiene una aceptación enorme en todos los mercados internacionales, y por lo tanto nosotros le vendemos a las grandes multinacionales. El 60% de la producción se lo transformamos a tabacalera y se lo vendemos a tabacalera, actualmente en una empresa pública, y luego se lo vendemos a las dos grandes multinacionales que hay en el mundo, que es Dimon y Universal, que son las que compran el tabaco en el mundo. Durante meses, los esfuerzos para que el presidente de Tabacalera hablara para este programa, han sido completamente inútiles. A través de un fax, la empresa delegó su opinión en la Asociación de Empresas Tabaqueras. Por primera vez, sin embargo, las cámaras de una televisión española han logrado permiso para grabar uno de sus mayores secretos, la fábrica de envasado de Logroño, donde se hacen diariamente 14 millones de cigarrillos. Tabacos procedentes de todo el mundo se mezclan cuidadosamente aquí, en proporciones distintas según la marca que se vaya a envasar, porque aquí, en Logroño, se hace, entre otros, el genuino cigarrillo americano. Aquí se salsean los tabacos con secretos aditivos, se les coloca el filtro, se envuelven en papel, se introducen en sus respectivas cajetillas y se distribuyen para su venta en los estancos. 162 cigarrillos por segundo salen de aquí, de Logroño. Casi 500 cajetillas por minuto. La ley del silencio impera entre los empleados de Logroño. Lo mismo ocurre en las otras 11 fábricas de cigarrillos que Tabacalera tiene por la geografía española. Desde que en Estados Unidos comenzaron las demandas contra las multinacionales del humo, Tabacalera ha puesto sus barbas en remojo y ni sabe ni contesta sobre sus pleitos pendientes con los fumadores. Espina de Tremor, comarca del Bierzo, en León. La segunda demanda presentada en los tribunales españoles contra Tabacalera tiene nombre y apellidos, pero ni brazos ni piernas. José Calderón y su esposa, María Jesús del Amo, son los grandes enemigos de Tabacalera. El caso de José Calderón encarna con dramática elocuencia los estragos que puede hacer el tabaco en el organismo humano. Él tenía, o sea, de algún tiempo, todavía tenía según, creo, un trocín de dedo y todavía cogía el cigarro, le fumaba con la tele. Pero ahora, últimamente, se lo acordaron también. Hombre, no le falta de... Ya nada, no. Con la silla, a los dos. Es una pena verlo, desde luego. Es una pena... Si Dios castiga los pecados y él cometió mucho, ya el rabano bien. Me la diagnosticó al principio una doctora aquí en León, la doctora Camino. Me dijo que tenía síndrome de Virgis, ¿no? Yo era la primera vez que lo oía. Y me dijo que acabaría perdiendo piernas y brazos. Y lo que tenía que dejar de fumar porque avanzaba más deprisa, ¿no? Ahora, que el único, al parecer, el único remedio eficaz que hay para esto, no fumar. Precisamente, el carácter adictivo de los cigarrillos, algo que hasta ahora niega la industria del tabaco, constituye el principio en el que se basan todas las demandas. Cuando empiezas, no dices, bueno, esto lo dejo cuando me da la gana, ¿no? Por eso hablo de que es una droga, es telegalizada, pero es una droga. Llega un momento en que ya, aunque quieras dejarlo, es que es muy difícil, no sé si es la nicotina, aquí traigo todo, ¿no? Simplemente la sangre o... De verdad. Es que quería dejarlo y me encontraba nervioso, me encontraba, bueno, un tipo como lo que hablan de las otras drogas, ¿no? Que les entra al mono tal, es que era demasiado. José Calderón, de 40 años, de 35 kilos de peso y padre de dos hijos, argumentaba en la demanda que después de haber sido fumador de tres paquetes diarios de la marca Ducados y siéndole radicalmente imposible abandonar el vicio, desarrolló a los 25 años el síndrome de Virgil, una enfermedad que obstruye las arterias y las venas de las extremidades. ¿Quieres comerme el brazo? ¡Ahora! ¡No muerdas! Lo primero que me amputaron, donde primero me salieron heridas fue los pies. Y me amputaron... La primera pierna fue la izquierda, aún con 28 años, lo hicieron en Madrid, en La Paz. Y luego la derecha me la amputaron aquí en León. Y después los brazos, también en Pamplona, en la clínica universitaria. Fueron de los brazos. A ver, ¿cómo te pones tú para que te pinches? Espera, a ver. Aquí no, mira. En septiembre de 1998, tras 15 años de inyecciones de morfina para calmar los dolores y de parches de nitroglicerina para intentar frenar la enfermedad, José Calderón acudió a un abogado de León y le pidió que en su nombre presentara una demanda contra Tabacalera en la que reclamaba 350 millones de pesetas por los daños y perjuicios que le ha causado el tabaco. Su drama simboliza jurídicamente hablando la más importante y desigual guerra de un humilde minero del Bierzo contra la empresa que, por volumen de facturación, es la quinta más poderosa de España. La vacalera defendió su inocencia contratando dos informes médicos en los que se afirmaba que no existía una relación directa de esa enfermedad y la nicotina, sino que era una cuestión genética. Sin embargo, la bibliografía existente sobre el síndrome de Virgel y la opinión de neumólogos y especialistas consultados por este programa coinciden en lo contrario. Está demostrado científicamente por todos los doctores en todo el mundo que el factor de riesgo más importante para la enfermedad de Virgel o claudicación intermitente es el tabaco. El tabaco, la nicotina, es la que hace que se cierren esas arterias y que no llegue la sangre a nuestras células. Asistido constantemente por su esposa, que le viste, le alimenta y le pasea por las escarpadas calles de espina de tremor, José Calderón, con apenas 104.000 pesetas mensuales de pensión por gran invalidez, reclama una sentencia que, al menos, le permita contratar a una persona para ayudar a su esposa. María Jesús confía en que ganarán la demanda, esa guerra contra la jurisprudencia que otros muchos ganaron ya en Estados Unidos. Yo pienso que tenemos que ganar esta demanda, porque creo que tenemos toda la razón. O sea, si los médicos te dan la razón, los libros de medicina te dan la razón, los pocos casos que se conocen sobre la enfermedad de él, todos coinciden en lo mismo, son todos fumadores. Yo creo que más pruebas... Ahí está. Yo pienso que sí, que vamos a ganar. Y si hay justicia, aquí ganamos. Convencida, ¿eh? Te lo digo convencida. La tenaza judicial se cierne sobre la industria del humor. La industria del tabaco, decía el último informe de la Organización Mundial de la Salud, desempeña un papel activo en la financiación y difusión de investigaciones que cuestionan la responsabilidad del tabaco en esas muertes. La sentencia de julio de 1999 en el Tribunal de Miami puede costarle en indemnizaciones a la industria tabaquera el doble de lo que se gasta anualmente en todo el mundo en la publicidad de cigarrillos. En 1998, las multinacionales del Pirillo ya pagaron 34 billones de pesetas a 46 estados americanos para resolver las demandas que trataban de recuperar los gastos sanitarios realizados en enfermos de tabaquismo. 34 comunidades indígenas de Norteamérica se han querellado también contra la industria del tabaco. Los indios, que trajeron el tabaco a Europa, no sospechaban que sus ritos ancestrales en torno a la pipa de la paz acabarían desvirtuados por una droga mortífera. Lo que aquí llamamos la pipa de la paz no solamente se ha utilizado para sellar la paz. Era el elemento de las ceremonias precolombinas. Pero solo fumaba a diario el chamán, que era la persona de la tribu, que no tenía ni responsabilidades guerreras, no iba a combatir nunca, no era cazador ni depredador, o sea, tenía una vida sedentaria completamente. Su misión era estar quieto y pensando y ser el líder espiritual de ese grupo social. No se le exigía un rendimiento físico. Europa también ha declarado la guerra judicial al negocio más humeante de la tierra. En junio de 1999, una compañía francesa de seguros presentó la más insólita y peligrosa demanda contra la industria del tabaco. Reclamaba 1.300 millones de pesetas de indemnización. A juicio de la aseguradora Gala, era la cantidad que ésta había pagado en los dos últimos años por atender a 500 de sus asegurados enfermos por tabaquismo. La reacción de la patronal del cigarrillo fue tan sutil como inmediata. Una milagrosa encuesta de opinión reflejaba 48 horas después de la interposición de la demanda la presunta opinión de los franceses. El 64% decía que poner una demanda así era un gravísimo error de la aseguradora. Los datos de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, no proceden de encuestas. Más de 1.100 millones de personas en el mundo son adictas al tabaco. Seis mueren cada minuto por culpa de ese hábito. El humo es parte del hábitat de este planeta. Solo en España, los 13 millones de fumadores existentes exhalan humo suficiente para llenar cada 5 segundos el volumen de un estadio como el del Barcelona. En España, el país en el que más se fuma de la Unión Europea, uno de cada dos niños con enfermedades respiratorias crónicas es fumador pasivo. Ciudad no identificada del cinturón de Barcelona. En España fue esta mujer, África Pulgar, la primera en ser oída por los jueces cuando buscaba responsables de la muerte de su esposo. Emilio Carramiñana, un hombre de 42 años, fumaba diariamente entre dos y tres cajetillas de ducados y falleció en 1993 como consecuencia de un cáncer fulminante de pulmón. Esta madre de tres hijos que reclama a Tabacalera 60 millones de pesetas como indemnización, ha padecido en carne propia la osadía de demandar a una empresa que obtiene beneficios netos anuales de 26.000 millones de pesetas. En marzo de 1999, apenas un año después de haber presentado su demanda, un periodista catalán la llamó para informarla de lo que luego resultó un bulo, una maniobra de amedrantamiento o un mensaje para navegantes. Tabacalera había interpuesto una contrademanda contra ella y reclamaba por los presuntos daños infligidos a su imagen de empresa una indemnización de 3.000 millones de pesetas. Convencida de que el tabaco esconde un magnetismo letal, África Pulgar pretende con su demanda que alguien tenga el valor de explicar a todo el mundo lo que de verdad tiene el tabaco para que sea casi imposible abandonarlo. Lo puedes intentar muchas veces, de muchas maneras, dejando de fumar, poniéndote parches, poniéndote chicles de nicotina. Habrá personas que tengan una fuerza de voluntad muy grande y lo pueda dejar tan fácilmente, pero cuesta muchísimo. Eso no se ve. De un día para otro, de un mes para otro, se deja el tabaco. Y la gente está cayendo, como he dicho, como moscas. Los jóvenes son ahora el objetivo prioritario de una industria que naufraga frente a los tribunales. Aunque los fabricantes de tabaco renovaron recientemente el código interno que les prohíbe utilizar a menores de 21 años como modelos en la publicidad del tabaco, estas caras se hablan solas. En el antiguo código, en el anterior código, de hace 5 años completamente, porque la Asociación de Fabricantes del Tabaco, que es la que elabora el código, asumió en su momento el compromiso de cada 5 años de revisar el código, pues decía, por ejemplo, no se utilizarán modelos en publicidad de tabaco menores de 21 años. En este momento se añade menores de 21 años o que parezcan ser menores de 21 años. La publicidad de las principales marcas de tabacalera parece estar dirigida expresamente a los más jóvenes, a enganchar al tabaco a futuros fumadores que durante el resto de sus vidas financien la industria de la muerte prematura. En España, las 134 marcas del mercado gastan un millón de pesetas por hora en sus campañas publicitarias. La controvertida campaña de cigarrillos Fortuna, destinando un 0,7% de las ventas para ayudar al tercer mundo, tiene a los jóvenes como objetivo inequívoco. Las campañas a favor de que los jóvenes fumen tienen que ser efectivas porque ya decían los clásicos que el joven tiene poco pasado y muchísimo futuro. Entonces, las advertencias sobre el peligro del tabaco están basadas en las experiencias que ha habido en el pasado. Pero si los jóvenes tienen poco pasado y muchísimo futuro, yo pienso que vence más el futuro, teníamos, y la esperanza de vida que el pasado. Entre otras cosas porque para los jóvenes es dificilísimo hacerse a la idea de la muerte. A la industria del tabaco no le ha quedado más remedio que reconvertir definitivamente su estrategia de marketing. Ante la prohibición de la publicidad en televisión, empresas como Tabacalera han cogido el toro por los cuernos y han comenzado la compra de emisoras de radio, el medio que absorbe el 30% de la publicidad de tabaco. Los valiosos anagramas de marca van ahora incrustados en botas o camisetas, en el sabor latino de educados o en la canción de la flaca, la música que relato esos cigarrillos. El activo de la marca puede ser la única salida que quede a las tabaquerías. ¿Están aprovechando las botas para vender tabaco o es que han decidido ya dejar de vender tabaco y entonces no pueden tirar un activo como es la marca de tantos años y quieren aprovechar la marca para poder vender botas? Ese es el huevo y la gallina. Es difícil y delicado. Y estoy convencido que se dan los dos casos. Los vaqueros solitarios de Malboro y los aventureros de camel en paisajes del sueño han dado paso a spots de multitudes y mascotas infantilizadas que aparecen hasta en las tarjetas de teléfono. Este camello, Joey, ya es tan popular entre los niños estadounidenses como el propio Mickey Mouse. Joey, en cuya promoción gastó reino los 43 millones de dólares, ha conseguido que el consumo de su marca se duplique entre los jóvenes. A través de la historia el camello es símbolo de fecundidad, es lo más parecido a la mujer embarazada. Y camel mismo ha empleado el tema de la fecundidad durante bastantes años. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que ahora, como es sensible al ambiente, lo que ha convertido al camello es en un osito de peluche, en algo para jugar, en algo que, sobre todo, no hay que dar importancia al hecho de fumar puesto que las consecuencias son realmente, diríamos, es un juego y es algo juguetón también, ¿no? Porque la última cosa que las compañías quieren es saber cuántas químicas hay en las cigarettes. Así que no te dicen nada en el pack, nada en sus huesos. Soy Patrick Reynolds, el hijo de R.J. Reynolds. Este hombre se apellida Reynolds. Es el heredero de la mayor multinacional del pitillo, la R.J. Reynolds, y ha decidido rebelarse contra una industria que considera criminal. El sistema sanitario estadounidense contraataca con sus mismas armas a un sector que gasta diariamente 100.000 millones de pesetas en anunciar sus productos. Esta otra mujer, que fue modelo y dedicó su vida a publicitar las excelencias del tabaco, es hoy la protagonista moribunda de un spot norteamericano contra los cigarrillos. En países como Gran Bretaña, que acaba de prohibir todo tipo de publicidad en medios de comunicación que esté relacionada con el consumo de tabaco, se han iniciado campañas como esta, donde los pitillos aparecen apagados en las más caras y apreciadas cremas femeninas. Lo que no se puede hacer es esas cruzadas coercitivas y que de verdad amargan la vida al fumador que bastante cruz tiene con no conseguir dejar de fumar. Hay muchísima gente que quiere dejar de fumar y le es muy difícil. Encima, amargar la vida así puede ser considerado, incluso por los jóvenes, como una actitud social injusta y entonces puede provocar en ellos una reacción de simpatía, una reacción de defensa que puede tener como efecto contrario al deseado el que el joven empiece a fumar. Anuncios contraproducentes. Es lo que opinan los especialistas ante el miedo excesivo que provocan las campañas en contra del tabaco. Campañas, por otra parte, con las que se frotan las manos los dueños del pirillo. En mi vida he tenido dos grandes vicios, fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo da todo en mi vida. En cambio, fumar casi me lo quita. Está demostrado que si tú a una persona le suscitas un miedo excesivo llega un momento que el miedo no tiene efecto. Si apenas le suscitas miedo tampoco hace caso. Tiene que ser un miedo intermedio y entonces ese miedo intermedio es muy difícil de lograr y hace falta una auténtica maestría. El negocio del tabaco lo aprovecha todo para su supervivencia. La directiva europea que a partir del año 2006 prohibirá cualquier tipo de publicidad de cigarrillos ha sido empujada por la industria del humo hacia el Tribunal de Justicia Europeo. Las multinacionales dicen que su aplicación cercena el derecho fundamental a la libertad de información. Muchas veces hemos hablado del derecho constitucional a la libertad de expresión o la libertad de comunicación comercial y tal, pero por ejemplo el derecho a la salud es otro derecho constitucional que puede prevalecer. Entonces, limitar derechos constitucionales por otros derechos constitucionales yo creo que es ilícito, sinceramente. Para convencer a los consumidores de la buena voluntad con la que ofrece cigarrillos la industria del tabaco, las multinacionales han inventado también los bajos en nicotina, los lights, los ultralights y toda una gama de nuevos pitillos que en la práctica responden a exigencias del marketing. El cuidado en la salud tiene un peso cada vez más importante en el vector mercado y entonces lo que va sucediendo es que las labores con unas proporciones de alquitán en nicotina menores son cada vez más apreciadas. No sucede solo en España, sucede en todo el mundo desarrollado. Por lo tanto, esta es una componente de mercado y de desarrollo de mercado ante la cual lo que hay que hacer es reconocerla. Las ventas del tabaco rubio bajo en nicotina, de hecho, han crecido en los últimos años, especialmente entre las mujeres, de más de un 30% en el mundo desarrollado. Pero fumar light no implica fumar menos y tampoco fumar mejor. Se ha demostrado, y esto se sabe desde hace mucho tiempo, que los fumadores están acostumbrados a tener un determinado nivel de nicotina en su sangre. De tal manera que ellos, de forma inconsciente, variando el número de caladas que le dan al cigarro, variando el número de cigarrillos que se fuman al día, variándolo o la profundidad de inhalación de cada pipada y haciendo todo esto de forma inconsciente, ellos, de cada cigarrillo, obtienen la cantidad de nicotina que necesitan. Luego, no vamos a conseguir nada por darle a un fumador cigarrillos bajos en nicotina. Él variará cualquiera de estos variables que yo le decía y va a obtener de ese cigarrillo la cantidad de nicotina que necesita. Luego, el cigarrillo light no es un cigarrillo seguro y desde luego no contribuye a que el fumador consuma menos cigarrillos. Toda una serie de industrias paralelas viven a costa del negocio del humo. Milares de clínicas privadas en todo el país han encontrado su particular filón en el tabaco, tratando de suplir con singulares métodos las carencias de un sistema sanitario público que no parece decidido a gastar un solo duro en quienes quieren abandonar el vicio. Pesan, uno, dos, tres, la sensación de peso es cada vez más fuerte, más fuerte. Este hombre, por ejemplo, se vale de la hipnosis para ordenar al cerebro de sus clientes que abandonen el tabaco. La hipnosis entra a nivel sensorial por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto, por el tacto, entonces lo que hacemos nosotros es intentar bloquear el consciente y una vez el consciente está bloqueado por su gestión entramos en el subconsciente y ahí damos unas coordenadas a seguir que son las que el individuo, digo individuo porque así es como se denomina la persona hipnotizada, entonces vas a sumer perfectamente bien como una orden. O sea, es una forma de aceptar órdenes siempre y cuando la persona esté dispuesta a hacerlo. no fumarás más. No fumarás más. Al menos durante el transcurso de esta semana no fumarás en absoluto. En esta otra clínica, también con ánimo de rehabilitar a los adictos, se utilizan técnicas dirigidas a lo que llaman líneas energéticas del cuerpo. En las reflexologías trabajamos los pies, trabajamos las manos y trabajamos también la cabeza. A partir de aquí se regula esa energía vital para que no haya ni un exceso ni una carencia. Entonces, la persona se reequilibra en general. Y bueno, los otros métodos que utilizamos es la cromoterapia que es una luz en el ambiente cuando hacemos la terapia que induce a esa persona a una relajación y a que todos los chakras se le vayan equilibrando. Los chakras son unas centrales energéticas que coinciden en complejos nerviosos. Va induciendo a que se vayan soltando las tensiones y a que esa persona pueda coger en sí misma las riendas de su vida y ser, digamos, auténtica con las decisiones que quiere llevar a término, que las pueda conseguir. Las clínicas orientales figuran como las más efectivas siempre y cuando, como en todas, haya voluntad verdadera de abandonar el tabaco. El problema no es sólo el vicio de fumar, sino el desequilibrio y el trastorno funcional que provoca. Pacupuntura lo que hace es regular el organismo para que el paciente deje de tener la necesidad de fumar. es un tratamiento que ataca la causa, ataca el fondo del problema, no es un tratamiento superficial. Mediante charlas interactivas de cinco o seis largas horas en las cuales los clientes fuman sus últimos pitillos, se intenta dejar el tabaco en este centro de Madrid. Voy a dibujar una representación gráfica de nuestro bienestar y en esta representación gráfica te voy a dibujar cómo es la rampa del fumar. porque es esencial. Desafortunadamente, existen una serie de creencias en cuanto a fumar que son erróneas. Por ejemplo, que el problema es la adicción química por la nicotina, que las personas que fuman tienen una personalidad adictiva y hay que sufrir y tener un trauma y son bobadas. La realidad es que si una persona puede tomar la decisión de dejar de fumar con una sensación de alegría sabiendo que no hay nada de sacrificar, al contrario, entonces, ¿para qué tiene que ser difícil? Porque en realidad la única cosa que no tiene que hacer un fumador es encender el próximo cigarrillo. El no se va al momento a encender tu último cigarrillo. Así que, por favor, este es obligatorio. Centros como estos, la mayoría de dudosa eficacia, persiguen a esos siete de cada diez fumadores que, según las estadísticas, quieren abandonar la nicotina. Uno, dos, tres. Eso, 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 eso. A mí me parece que el tabaco es una droga de difícil erradicación, primero porque es una droga que crea una gran dependencia, después porque socialmente está visto como una droga menor, a pesar de que mata, que mata todos los años a una población como la de Teruel o como la de Ávila, a más de cuarenta y tantos mil individuos cada año en España. Entonces, es difícil luchar contra ella. Pero luego, además, los padres nos encontramos con que nuestros hijos ojalá solo fumen y entonces nos parece que es una droga menor y, bueno, por lo menos que tenga una liberación. Yo creo que ahí tenemos que hacer una gran labor de formación y de información acerca de lo nocivo del tabaco. Más rentable millonario es aún el entramado de farmacias y laboratorios que venden productos sustitutivos o disuasorios de la nicotina. Desde boquillas hasta cigarrillos de plástico, pasando por tabacos y nicotina, chicles de nicotina o parches de nicotina que la seguridad social no cubre, a pesar de sus precios prohibitivos y de los miles de millones de pesetas que aportan al Estado los impuestos del tabaco. Y es que el Estado se mire como se mire es el principal beneficiado por la industria del tabaco y también su cómplice más fiel. Por la vía de los impuestos las haciendas públicas de todo el mundo se embolsan el 74% del precio de cada cajetilla. 850.000 millones de pesetas fue lo que España recaudó del tabaco en 1998. El destino de ese dinero sin embargo no fue precisamente la rehabilitación de los adictos. No olvidemos que la recaudación por el impuesto especial de tabaco es una recaudación en el mismo plano que cualquier recaudación de impuestos. El impuesto de la renta ¿en qué se invierte el impuesto de la renta? Pues se invierte en las prioridades que tiene el Estado a la hora de establecer su gasto público. Entonces el tratamiento que recibe el impuesto sobre el tabaco que alcanza el volumen efectivamente de 800.000 millones va a los presupuestos generales del Estado y es el gobierno quien decide la utilización de estos impuestos que recaude. 850.000 millones para ser exactos cuatro veces más de lo que se gastó en 1998 en hospitales y farmacias por enfermedades atribuibles al tabaco. La industria del tabaco en España es una industria que se sitúa en torno al 1,5% del Producto Interior Bruto. Es por tanto una industria muy comparable a lo que es el mundo en las telecomunicaciones por dar una idea de comparación. Es una industria que desde el punto de vista impositivo contribuye con el 5% del coste de los presupuestos generales del Estado. Es por tanto una industria netamente contributiva a lo que es el bienestar de la sociedad española. Ironías de la extraña sociedad que conforman el Estado y el tabaco. Los fumadores resultan los enfermos más baratos para la seguridad social siendo sin embargo los que más contribuyen al fisco al que regalan el precio de 15 de cada 20 cigarrillos que consumen. Es verdad que están pagando el pato los fumadores pero no de la guerra contra los fumadores y todas estas cosas que dicen las propagandas absolutas de las tabaqueras. No, esta no es la guerra de los fumadores. La vergüenza de los pobres fumadores es que están pagando su deterioro físico calada, calada y cuando deciden quieren y no pueden dejar de fumar oídos sordos encuentran a su llamada y el 60% de los fumadores lo está pidiendo. Las muertes por infarto una de las más estrechamente vinculadas al tabaquismo resultan casi gratuitas al sistema sanitario público puesto que no requieren prácticamente tratamiento. La prematura muerte de los fumadores como afirman con ironía a los defensores del humo le ahorra verdaderos dinerales a un estado que en caso de no fallecimiento tendría que hacer frente a las pensiones de vejez. Si el tabaco está malo como dicen lo que tienen que hacer es arrancar las plantaciones de tabaco de Extremadura y de Granada tienen que clusurar los 15.000 estancos tienen que cerrar las 12 fábricas tienen que cerrar 12.200.000 puntos de reventa con lo cual el estado dejaría de cobrar 850.000 millones de pesetas se mandarían con viento fresco a más de 100.000 familias y nosotros los fumadores que quisiéramos seguir fumando lo haríamos a través del contrabando como única salida y alternativa que nos dejen. El contrabando el otro punto de encuentro de las multinacionales y el estado más de 6.000 efectivos policiales pagados con dinero público controlan cada día las costas de Galicia Algeciras y las fronteras de Andorra y Gibraltar los principales puntos de entrada del tabaco de contrabando. Sí, ha terminado el estado justifica este despliegue por los más de 40.000 millones de pesetas que deja de ingresar el fisco por la vía de los impuestos pero es tabacalera la que se beneficia de la acción policial. Eso ha determinado dos cosas un aumento de las ventas de tabacalera que la misma tabacalera cifró el año pasado en 425 millones de cajetillas de ventas suplementarias en relación con el mismo ejercicio del año anterior e indudablemente un incremento de la recaudación fiscal para las arcas del tesoro que hemos cifrado el año pasado en aproximadamente 100.000 millones de pesetas. Es curioso. El estado acosa sin tregua a los contrabandistas pero no a las multinacionales del pitillo que como muchos intuyen son las que verdaderamente están detrás del contrabando. Las mercancías que no pagan impuestos han salido de un sitio donde se fabrica donde se labora pero para cabo el comercio internacional las prácticas del comercio internacional hacen que sea muy difícil que un fabricante de tabaco por ejemplo sepa cuál va a ser el destino final de un determinado cargamento. Entonces por eso realmente no podemos decir que estén involucradas. Ellos saben como sabemos todos que una parte muy importante de su producción va a llegar al mercado sin haber pagado impuestos. El contrabando consigue habituar al tabaco americano a millones de personas del tercer mundo cuyo escaso poder adquisitivo les impediría adquirirlo en los estancos y sirve también para dar salida a los stocks caducados especialmente en el tercer mundo donde viven el 70% de los fumadores del planeta. El tabaco que viene de contrabando y procediendo de un país donde el tabaco es más caro ¿por qué en España se puede vender más barato? Pienso sé que es porque ya es un subproducto lleva mucho tiempo en el país donde ha estado vendiéndose y se retira pues para utilizarlo como fertilizante hay países empresas que lo compran y lo traen lo compran como fertilizante apresenta la cajetilla sabiendo que ya es un subproducto en el país donde antes ha estado vendiéndose y lo traen a España pues y lo venden como puede. Con uñas y dientes los estados defienden en el tabaco una de sus más cómodas fuentes de financiación. No es casual que tabacalera o la aseita francesa sigan siendo en la práctica monopolios públicos. Ni es casual que la comunidad europea que tanto empeño dice poner en aniquilar el tabacismo entregue multimillonarias subvenciones al cultivo del tabaco. Más de 19.000 millones de pesetas de dinero público europeo fueron destinados en 1998 al cultivo de tabaco en la comarca de La Vera. Las subvenciones comunitarias que llegan también a Italia, Portugal o Grecia logran cada año el prodigioso milagro de que cada una de estas plantas por las que el agricultor paga dos pesetas produzcan tabaco suficiente para fabricar un cartón entero de cigarrillos. Diez paquetes por los que el consumidor final acabará pagando en los estancos una media de 3.000 pesetas. Es un milagro absurdo, antieconómico. En La Vera el precio real de producción de cada kilo de tabaco es de 270 pesetas. Sin embargo, las multinacionales del humo lo compran por 80. La diferencia de precio la ponemos entre todos. La pone el dinero público europeo. Si la comunidad europea no subvenciona el tabaco que hay que subvencionarlo por los costos que tiene a los precios del mercado no podemos comparar con esos países tercermundistas que los costos son ínfimos hay que subvencionarlo. Si no se comprara si se dejara de producir tabaco en Europa había que traerlo de fuera y entonces estábamos subvencionando otras agriculturas. Sin el dinero público es cierto que las 7.000 familias que viven el cultivo de tabaco en la comarca de La Vera tendrían que volver a plantar girasoles o pimientos y que mil empleados de Cetarsa y otros 10.000 de las fábricas de envasado de tabacalera se quedarían sin trabajo y que no habría relleno suficiente en el mercado para completar las cajetillas de Fortuna, Camel, Winston o Malboro. Cerrarían los 15.000 estados, las 200.000 máquinas expendedoras de tabaco y hasta peligraría la solvencia del Estado que dejaría de ingresar esos golosos 850.000 millones de pesetas en concepto de impuestos. Sin el interesado apoyo del dinero público se resentiría tremendamente uno de los negocios más redondos de la Tierra y peligraría también uno de los placeres más mortíferos porque sin dinero público se disiparían seguramente muchas cortinas de lluvia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!